Digimet es una empresa de base tecnológica que se creó hace dos años. La creó Tecnalia en colaboración con un grupo inversor de Bilbao, Creon Partners, y el objetivo de esta empresa era construir un demostrador industrial basado en una tecnología que Tecnalia tiene patentada desde el año 2007 y que consiste en un nuevo horno, un nuevo concepto de horno metalúrgico especialmente adaptado y preparado para el tratamiento de los polvos de acería. Son peligrosos y es difícil gestionarlos. El polvo de acería es el polvo que se recoge en los filtros de los hornos de arco que se utilizan para fundir la chatarra y luego producir acero. Estos polvos tienen altas concentraciones en metales pesados, principalmente zinc, también tienen plomo, pueden tener algo de cadmio y también altas concentraciones de hierro. La gestión resulta un tanto compleja ya que requiere de grandes instalaciones, que precisan de grandes inversiones y son sistemas, los que actualmente en funcionamiento en el mercado son sistemas muy rígidos que exigen una planta centralizada a la cual las distintas acerías envían su polvo para que sea tratado allí. La base de la tecnología de DIGIMED radica en un baño de metal circulante que gira gracias a la acción de un rotor magnético diseñado también por Tecnalia y ese metal se mantiene caliente permanentemente a la temperatura de proceso mediante una antorcha de plasma. Consiste fundamentalmente en hacer un calentamiento indirecto del polvo de acería que previamente a su tratamiento se ha mezclado con materiales carbonosos creando una briqueta, que esta briqueta se deposita en la superficie del baño, es una superficie de metal limpio y se transfiere el calor del baño a la briqueta para que se inicie su proceso de reducción. El polvo de acería contiene, como hemos comentado antes, grandes cantidades de hierro y zinc, pero ese hierro y zinc están en forma oxidada. Al mezclarlo con carbón se inicia el calentamiento, se produce una cierta cantidad de CO, ese monóxido de carbono es el responsable de la reducción del hierro y del zinc y lo que ocurre en la superficie es que ese hierro en cuanto se reduce, las micropartículas de hierro, pasan a engrosar el baño fundido mientras que las partículas de óxido de zinc se reducen y se reoxidan inmediatamente en la superficie porque tenemos una superficie muy rica en aire. Entonces, ese zinc reducido se reoxida nuevamente, pero en esta ocasión ya se obtiene y se recuperan los filtros de mangas convencionales como óxido de zinc prácticamente puro, ya que todo el hierro y los metales pesados han quedado en el baño metálico o en la escoria que se genera mediante los inertes que contiene la propia briqueta. A diferencia de los métodos convencionales en los que de un horno rotativo de gran tamaño se recupera fundamentalmente el zinc pasando el hierro a fase oxidada se generan unos 700 kilos de residuo por cada tonelada de metal tratado en esos otros procesos. Con la tecnología DIGIMED, al separar totalmente el hierro y recuperarlo como lo recuperamos en el baño metálico y separar el zinc, que lo recuperamos por aspiración, la escoria resultante que flota y sale separadamente del horno es una escoria absolutamente inerte ya que no contiene ni metales pesados ni hierro y después de haber hecho una serie de pruebas con cementeros y con fabricantes de hormigones hemos llegado a la conclusión de que es un material muy muy apropiado para fabricar este tipo de materiales con lo cual el residuo de DIGIMED es cero. Una de las características que define nuestro proceso es que el horno DIGIMED es un horno de un tamaño considerablemente menor a los de otras tecnologías y que puede ser instalado en la propia acería. El hecho de disponer de un horno de estos dentro de la propia planta permitiría a la acería no generar residuo, recuperar el hierro contenido en el propio polvo acería y obtener una rentabilidad del proceso de tratamiento ya que por una parte evitaría los costes de gestión del polvo que actualmente tienen y por otra parte además de recuperar el metal podrían sacar al mercado el óxido de zinc que se recupera. Por otra parte resulta evidente también que tenemos otros actores en el mercado como son los tratamentistas actuales que están realmente interesados en mejorar sus tecnologías y como no los propios fabricantes de bienes de equipo o de hornos para todo el sector siderúrgico. Hemos tomado la decisión de continuar con el mismo socio dado que hemos realizado una serie de pruebas y vemos que el horno se comporta muy muy bien trabajando con otras bases de metal, no solamente hierro. Hemos hecho pruebas con base de cobre, con base de aluminio, con base de zinc y vemos que el campo de aplicación puede ser muy amplio trabajando con otro tipo de residuos, aceros inoxidables, materiales de recuperación de escoria electrónica como elemento de inertización o vitrificación. Entonces esperamos que esta nueva empresa eche a andar ya a primeros del año y para lo cual estamos ya diseñando un nuevo horno de características adaptadas a esas nuevas aplicaciones.